En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro, el lado enigma en mí Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, que muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Ahora muéstrate, espero entender Ya por fin segura, que completa estaré Por un motivo vengo, y es por lo que nací tal vez Nunca fui como los otros, no normal, yo no viví Tú lo dirás, se aclarará, porque hay esto en mí Muéstrate, ya ves que no tiemblo Aquí estoy por primera vez Eres quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, muéstrate, te voy a conocer A mí ven ya, abre y sal No esperaré, ni un poco más A mí ven ya, abre y sal No esperaré, ni un poco más No esperaré, ni un poco más Me volver, me volver Me volveré, te encontraré Muéstrate, a mí, de tu fuerza A crecer, ya no devocé Tú eres lo que deseas más Me buscar, muéstrate Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah